Las denominadas devoluciones en caliente siguen coleando y es que aunque los saltos masivos de valla han dado una tregua en Melilla, en las altas esferas este tema sigue debatiéndose sin visos de acuerdo. La gestión política de la inmigración irregular en Ceuta y Melilla sigue generando conflicto. El ministro del interior fue interpelado el miércoles por este asunto en el congreso donde defendió la actuación de la guardia civil en la tragedia del Tarajal y recordó que el asunto está judicializado. 24 horas después se ha desplazado a Luxemburgo para participar en una reunión con sus homólogos de justicia y asuntos interiores de la Unión Europea. Una cita en la que los flujos migratorios irregulares hacia Europa también aparecen en la orden del día. España además ha tenido que dar explicaciones el pasado martes ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU por la actuación policial en las fronteras de estas ciudades. Durante un examen sobre el cumplimiento del convenio de derechos civiles la representante española Ana María Menéndez se defendió de las dudas sobre el respeto de este país por el derecho de asilo. Lo hizo asegurando que las devoluciones y expulsiones de inmigrantes son individuales y asistidas. Aunque el propio gobierno y agentes de la guardia civil han reconocido que en los saltos de valla se devuelve a los inmigrantes sin hacer preguntas a marruecos. Se hace en una acción que ellos denominan rechazo. Los ministros europeos han abordado también este jueves la lucha contra el terrorismo, un asunto de máxima preocupación que ha llevado a muchos países a elevar los niveles de alerta como es el caso de España en el que se ha pasado del nivel 3 al nivel 4. El secretario de estado de seguridad ha reconocido en una entrevista radiofónica que el nuestro forma parte del club de los países amenazados y advierte del peligro de los desplazados frustrados, personas totalmente radicalizadas que no consiguen viajar a Siria e intentan atentar en sus países de residencia.